Es imposible que pase desapercibido cuando toma el micrófono entre los miles de paseantes de la Plaza Morelos. Su voz es reconocida como uno de los personajes de la ciudad. Es Raúl Luis Garza, el elotero cantor. Pero a diferencia de otros años, ahora no se acompaña con su carrito de elotes. Con un gorro de Santa Claus, ahora entona villancicos y canciones alusivas a la Navidad. Es una manera ingeniosa de hacer frente a la adversidad y llevar felicidad de los regios en esta Navidad. Yo quiero un juguete, yo quiero una bicicleta, ¿cómo no? Yo te lo voy a llevar a tu casa, dame tu dirección para llevarte tu bicicleta. Yo regalo canciones a los niños, les canto con amor, les brindo espiritual, energía. Porque los niños son como angelitos, que les deben dar esa tradición, el espíritu que ya se está desapareciendo, que queremos agarrarla, que no se vaya. Para que los niños crezcan con ese espíritu de amor, un espíritu de esta Navidad hermosa. Aunque en estos tiempos que estamos siendo tan difíciles, para muchos es muy difícil dar un regalo. Garza asegura que aunque hace unos días le impidieron trabajar como elotero en el primer cuadro de la ciudad, un empleo que desarrolla desde hace 40 años, mantiene su buen humor y señala que a pesar de la adversidad, no pierde la fe. Yo ya al escribir mi cartita, a veces me manda una novia, una novia, pues yo soy viudito, entonces si me manda una noviacita buena, dócil, gentil, que no sea celosa, pues oye, no vamos a vender elotes, no vamos a vender elotes, porque créeme, ahorita a mis 60 años, pues estoy aprovechando de vivir, de disfrutar la buena vibra, la vibra de la esperanza, la vibra del amor, de que alguien te dé un besito, que te dé la bendición. Con imágenes de Ricardo Esparza e información de Abraham Vázquez, elnorte.com. Ya es hora de escribir su cartita, porque 24 es la noche buena. Gracias.